bienvenidos a una nueva propiedad acá en comprar renta venta el salvador en esta oportunidad te traemos otra propiedad con acceso a la playa se trata de un lugar que está ubicado acá en playas blancas así que vamos a comenzar a describir poco a poco este hermoso lugar que puede ser negociado y tratado directamente con nuestro amigo remberto cruz para comenzar amigos a esta es la entrada principal uno de los primeros datos que yo les voy a comentar es que este proyecto fue digamos vino a la quiebra hace ocho años desde hace ocho años está inactivo este proyecto habitacional de renta de bungalows que puede usted invertir nuevamente y reactivarlo lo que estamos viendo acá es el área de la parte del cuidador el encargado que le da mantenimiento a la propiedad pues bien la estamos tomando acá para que ustedes tengan una mejor referencia de todo lo que hay a disposición para que usted pueda en un momento dado reestructurar rediseñar reinventar acá este lugar así que comenzamos el recorrido por este hermoso lugar que tiene mucho espacio para que usted pueda hacer algún otro tipo de proyecto acá comenzamos amigos la área de parqueo tiene aproximadamente una capacidad por lo menos para unos ocho o diez vehículos como ustedes pueden ver hay un en esta parte de acá está el área de parqueo luego tenemos acá lo que es el tanque recolector de agua y tenemos el primer bungalow quiero mencionar que por el momento ya nuestro amigo remberto anduvo inspeccionando todos los lugares que están pero si necesariamente todos tienen es que ser reparados todos los techos los techos ya no están funcionando así que ahorita técnicamente usted tendría que venir a enviar a alguien para que le dé un valor de cuánto costaría reparar todos los techos pero si podemos ver que es un complejo que usted puede reactivarlo para cuando pase esto de la pandemia pueda dar una buena oferta a todos aquellos que visiten el salvador ya se va a acercar nuestro amigo remberto para que nos pueda dar su opinión y mayor información de este bonito lugar acá tenemos estos árboles de coco como ustedes pueden ver para que puedan disfrutar de su fruto y aparte de eso colocar estratégicamente algunas hamacas remberto cuéntanos cuánto es las dimensiones de esta área esta propiedad tiene un aproximado de ocho mil trescientas barras ocho mil trescientas de terreno rodeado por bungalows ahí tiene una piscina hay que invertirle para revivir todo esto así que ya saben mayor información a qué número nos puede llamar a quinientos tres setenta y ocho setenta treinta y uno veinte con remberto cruz bueno puede usted mandar también su inspector para que dé una evaluación de cuánto puede digamos costar remozar todo este proyecto verdad es un proyecto turístico que ha dejado de ser activo de hace más de ocho años nos comienza lo nos comenta el que cuida verdad tenemos acá dos piscinas verdad una para niños que es la que estamos viendo en estos momentos es como un jacuzzi y esta es en la piscina grande está todavía funcional en el sentido que no tiene filtración de agua porque si no ya no no estuviera el agua verdad no tiene fugas no tiene fuga eso es importante señalar verdad y tenemos esta vista a las playas blancas de acá de la unión aquí en maculis mira mira para mí esto es nuevo mira entonces estamos frente a playa maculis verdad que es una de las playas que han salido bien evaluadas lo único que vamos a destacar amigos en estos momentos es que el proyecto es bastante grande allá sigue verdad acá sigue para que usted tenga una idea son cuatro bungalows 1 2 ese no el que está atrás no no pero aquí hay dos y 22 23 3 4 5 6 7 8 bueno ahí tenemos una referencia y lugar ideal para desarrollar cualquier evento social como boda 15 años despedidas de soltera graduaciones cualquier otro evento acá es un lugar ideal para que usted pueda ofertar aquellas personas que desean visitar el salvador o que vivan en el salvador y quieran hacer su evento social así que aquí tenemos parte de lo que es la playa tiene lo que es un área rocosa verdad pero tal vez cuando suba la marea se pueda aprovechar esta zona nada más verdad y pero si puede destacarse que acá es un área que los surfistas también aman porque ha sido muy bien con críticas constructivas de que playa maculis es una de las playas referidas por los surfistas estamos acá en el departamento de la unión y dime remberto cuál es el monto a negociar de esta propiedad pues lo que se está pretendiendo son 500 mil dólares negociables y como les dije anteriormente son ocho mil trescientas varas son ocho van bungalows con su piscina jacuzzi está bien acondicionado todo el lugar suele darle vida aquí para un centro turístico sería pero magnífico y como decía jason anteriormente para bodas fiesta rosa o cualquier actividad social es un lugar ideal ideal así que ya saben ustedes pueden enviar su perito evaluador de proyectos para que usted pueda tener una mejor idea ya que una inversión como esta es de estudiarla bien de analizarla para que pueda usted desarrollar su proyecto turístico aquí en quien compra quien vende y quien renta en el salvador te saluda jason galvez si tú deseas que promocionemos tu rancho así como este que está con acceso a la playa lo puedes hacer al más 503 71 16 82 20 acá estamos debajo de una de las ramadas que aparentemente se ve que todavía está bien conservado pero si amigos es mejor que usted envía a un evaluador de proyectos para que venga a darle una inspección más detallada y ver los factores de riesgo los factores de inversión para que usted pueda disponer de una mejor decisión verdad hay cosas que si se mantienen están muy nítidas como el suelo cabe destacar que el suelo a pesar que ha tenido ocho años de inactividad está bastante conservado con ciertos detalles como este pero es razonable cuando no hay un mantenimiento verdad así que estamos captando acá algunos detalles para que ustedes tengan una idea verdad de cómo está esta situación cómo era el diseño original verdad porque de seguro esta era la parte donde se servían los cocteles las bebidas verdad para los que se estaban bañando un lugar espectacular me imagino en su momento que puede ser revivido depende de su visión y la inversión que tenga la capacidad de poder ejecutar este tipo de proyectos así que vamos a seguir caminando un poquito más para que ustedes puedan ver un poquito más de cerca los mongalos el sistema obviamente ya de aire acondicionado ya no sirve o sea ya es recomendable mejor que que compre unos nuevos nuevos equipos verdad para evitar digamos cualquier cualquier como se llama desperfecto así que todo lo que es el sistema es de cambiarlo como ustedes pueden ver ya ya estos aires acondicionados tanto tiempo abandonados ya solamente es chatarra verdad pero si también acabé de destacar que hay que tomar muy en cuenta la reparación del techo eso es una de las principales cosas que hay que hacer buenos cálculos matemáticos para que usted pueda tener una idea cuánto costaría restaurar cada uno de los mongalos aquí estamos en el área perimetral como usted puede ver es un lugar donde están estos rinconcitos mágicos que usted puede poner su hamaca y disfrutar de un hermoso atardecer sí entonces acá podemos observar estamos acá al lado del vecino esta parte no está en venta pero si usted puede disfrutar de esta vista espectacular quiere andar curioseando quiere andar allí divirtiéndose en familia pues acá es una inversión que usted puede hacer estamos acá en playa maculis acá en la unión mayor información usted puede obtenerla a través de el teléfono que aparece en pantalla el precio es de 500 mil dólares precio negociable puede lanzar su oferta puede negociar verdad y puede llegar a algún término con las personas ya involucradas de el proyecto así que muchas gracias remberto por darnos la oportunidad de poder compartir esos bienes inmuebles que hemos visto tres con acceso a playa así que hay tres propiedades que en este en esta gira por la unión hemos hecho con diferentes precios este proyecto digamos turístico porque este ya es un centro recreativo turístico que usted le puede dar vida medio millón de dólares 500 mil la otra propiedad es con de cuánto dijimos bien una de 80 mil dólares y otros de 450 mil dólares y todos son precios negociables amigos así que usted puede ver qué opción le conviene más a su presupuesto y por supuesto estamos acá nosotros compartiéndoles parte de este proyecto vamos a desplazarnos por el otro lado remberto para que tengan una idea acá tenemos la piscina verdad que se puede restaurar ponerle azulejo verdad nuevo equipo de filtración de agua bomba y de todo más ahí para que usted pueda disponer verdad de la piscina nuevamente por lo visto amigos el mantenimiento que ha tenido es bien mínimo porque por lo menos la persona que está encargada le da mantenimiento a la grama y como podemos ver siempre está bien cortadita y en verdecita no significa que siempre está allí dándole su respectivo mantenimiento seguimos en esta zona verdad tenemos más área para que la gente pueda ver con claridad estos proyectos donde pueden inclusive colocar más búncalos verdad y colocar otra piscina si es necesario o otro tipo de de espacio disponible para su imaginación así que ya sabe mayor información a los teléfonos que aparecen en pantalla precio negociable lo vio a donde acá en el canal compra renta venta el sabor y como el eslogan que me vas a regalar remberto quiere usted comprar vender o alquilar a jason debe llamar para chica muchas gracias ahí está remberto con el eslogan que nos ha regalado para el canal de que compra a quien vende y quien renta en el salvador esta parte que está acá amigos también fue destinada para desarrollar algunos eventos sociales por ejemplo bodas 15 años o cualquier otro tipo acá por lo visto se ven los vestigios de lo que es en las áreas que usted puede imaginarse para recrearse o relajarse un momento acá imagínese usted también recibir masajes con vista a la playa verdad un área de masaje y por supuesto puede desarrollar unos spa si usted desea o también un comedor verdad un merendero cualquier otro detalle acá podemos ver también esta infraestructura que ha sido golpeada por el salitre verdad esto esta infraestructura ya prácticamente debe ser demolida y volverla a hacer pero ya a su gusto mientras tanto amigos acá tenemos otra perspectiva de la playa que tiene acceso esta propiedad así que bueno ya sabe cualquier contacto que desee tener con nosotros será allí atendido por su servidor jason galvez acá en el canal que compra quien vende y quien renta en el calor nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo reportaje siempre dándoles las ofertas acá de los mejores lugares en el salvador